Solo me queda esta boca, en este mundo de idiotas Aquel que menos viene a ponerse las botas La mala sangre brota y se nota Yo tengo gotas de lágrimas de un ángel triste con las alas rotas Que ya no puede volar, que solo puede alcanzar Con sus dedos el sabor de la derrota Poco vale recordar lo que fue, que es lo que ha sido de él Solo buscaba paz donde perdió la fe Un sueño de juventud no nace de la obligación Por lo tanto se convierte solo con poder de convicción El todo irá mejor, suena por la mañana Ningún cabrón vendrá a quitarme las ganas Pero se acaba con el tiempo, no entra luz por tu ventana La esperanza juega todo o nada Y a veces falla, a veces te pasas la vida apretando las tuercas Y cuando la ocasión se acerca el motor se apaga Pero ella viene y va por donde quiere Aparece donde menos te la esperes Sopla en tu papel de espacio Transforma el tiempo y el espacio Construye palacios Yo solo cuento las horas hasta que llegue Entre hombres y mujeres no hace distinción Te roba el alma y la devuelve sana y salva con su bendición En otra dimensión, hacia otra parte El que entiende de arte lo sabe, dulce inspiración Cuando viene me sabe a gloria Ella va conmigo desde el principio hasta el final de esta historia Pura pasión, lágrimas y sudor en voz de la victoria Cuando me salva dulce inspiración Cuando viene me sabe a gloria Ella va conmigo desde el principio hasta el final de esta historia Pura pasión, lágrimas y sudor en voz de la victoria Cuando me salva dulce inspiración Cuando me salva dulce inspiración Intento hacerlo con precisión La tensión en todo momento se puede cortar con un cuchillo Me dejo llevar Aunque a veces me sienta herido Es lo más parecido a volar Inmensa como el mar Tan frágil como el coral Necesaria como el comer En mi vida tiene sentido Estoy atando los estribos de una línea temporal Que va por temporadas en tu conciencia Resido Nueve musas que juegan conmigo Me siento como Apolo Dócil, la recibo sabiendo que no estoy solo Suelo mantenerme firme como un hombre Las buenas letras se hacen de noche Y se escriben con sangre Un par de minutos hasta que se vayan Quiero soltar por mi boca Todo lo que tú te callas Apago la tele y enciendo la mente Lo mismo que da vida Me traerá la muerte Y eso no falla Apaga el fuego foto del dragón que yace dentro Autodestrucción en forma de creación y de talento El tormento del poeta Y sufrimiento que da luz La vida errante Distanciada como estrella Sobre el cielo azul Desata el viento que me arrastra Y puede conmigo Me atrapa en su belleza En exacta en cualquier estilo Cuando pienso en lo malo Tampoco es que me ponga triste Al menos tengo todo lo que tú me diste Cuando viene me sabe a gloria Ella va conmigo desde el principio Hasta el final de esta historia Pura pasión Lágrimas y sudor En pos de la victoria Cuando me salva Dulce inspiración Cuando viene me sabe a gloria Ella va conmigo desde el principio Hasta el final de esta historia Pura pasión Lágrimas y sudor En pos de la victoria Cuando me salva Dulce inspiración Yé, 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 yé Gracias por ver el video.